Música Estar en el aire su informativo denuncia ciudadana, agradecemos el favor de su atención, los saludamos desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la Monarca, un saludo a todas las personas que nos siguen allá en los Estados Unidos a través de live stream TV Monarca y también a través de nuestra página www.tvmonarca.com Ponemos a su disposición los teléfonos 1540873 con LADA 786 Es la LADA 786 1540873 Estamos transmitiendo en vivo Es el teléfono de nuestra cabina Y con gusto atendemos todas las denuncias, críticas, comentarios que nos haga a través de estos medios, de las redes sociales Está nuestro WhatsApp para que usted nos envíe sus fotodenuncias, sus comentarios, sus críticas, una fotografía, un saludo Todo lo pueden hacer y aquí con gusto lo difundimos 443 468 2968 es el WhatsApp Para que desde cualquier parte del mundo, acá en el oriente del estado de Michoacán Hoy queremos saludar en especial a Tlalpujahuilla Estará con nosotros la reina de Tlalpujahuilla Mañana es el gran carnaval Tendremos invitados de este hermoso pueblito de Tlalpujahuilla Un saludo también a Tlalpujahu, a Venta de Bravo A Contepec, el Oro, Estado de México A Angangueo, a Ocampo, a Aporo Irimbo, Epungio, Zincingareo Marabatío, un saludo muy especial a Marabatío A San Lorenzo, Irimbo, ya lo habíamos dicho Ciudad de Hidalgo, a través de Telecable, Canal 44 Y a Cungapeo y Tuxpan a través de Canal 12 de MaxiCable Toda una red de difusión tenemos Tanto en redes sociales como a través de Telecable Bueno, pues en este fin de semana Queremos felicitar como siempre a las personas que celebran su romástico este día Viernes 14 de mayo Viernes 14 de mayo, vamos a ver Aquí lo tenemos Ya me estoy atrasando Mayo 12 Viernes 12 de mayo Aquí me revolvieron todo, bueno, pero en fin Aquí está, viernes 12 de mayo Se celebran su romástico Nereo y Aquileo Pancracio, niño, y su tío Dionisio Santos Flavia Domitila, Epifanio Padre de la Iglesia Domingo de la Calzada A los Beatos Álvaro del Portillo Obispo Y Juana Infanta de Portugal Hija de Alfonso V Bueno, hoy por cierto Llega a la Basílica de Guadalupe Dice Caledario Galván La Peregrinación de la Arquidiócesis de Oaxaca Felicidades a todas las personas que están cumpliendo años O celebrando algún aniversario Que gocen de buena salud Bueno, tenemos también La Voz de Michoacán Que con solo 10 pesos Usted está bien informado La Voz de Michoacán Juez concede la libertad a Mireles Saldrá bajo caución El fundador de las autodefensas Abandonará la prisión Tras casi 3 años Pagará 30 mil pesos de fianza Sacan ventaja mínima 1-0 Fíjense que Estas ventajas de 1-0 Como visitantes A ida y vuelta Son de lo peor que le puede pasar A un equipo Lástima a Morelia Retiran del centro ambulantes Entregan viviendas a transportistas Sacude Maluma a los morelianos María de los Ángeles Porte Real La actual embajadora De la expo fiesta Nos cuenta sobre sus pasiones Que fluyen entre el mundo De la pasarela Y de la abogacía Todo esto por solo 10 pesos Toda la información completa En la voz de Michoacán Vaya un paso adelante Y manténgase bien informado Vamos con otra sección Vamos a la sección de deportes Mínima ventaja Mínima ventaja del Morelia Difícil Difícil pero no imposible Así es que el Morelia Pues ahora sí que todo es ganancia Y no tiene presiones de ninguna especie Como la puede tener Cholos Monarca Cholos 1-0 Tigres Monterrey 4-1 Santos Toluca 1-4 Favor Toluca Atla Chivas Pues el Atlas se lleva Un gol Que no define nada ¿Cuándo es la vuelta? A ver El sábado Monterrey Tigres Mañana A las 7 de la noche Canal 2 Toluca Santos A las 9 de la noche Canal 2 El domingo Chivas contra Atlas A las 18 horas Bueno Y Cholos Monarca Allá ¿Dónde es? En la frontera 20 a las 8 de la noche En Azteca 13 El domingo Cholos Monarca Difícil esa aduana No imposible La Liga de España Todo esto Ahí lo encuentra Hombres armados Ingresan a su casa Y matan A la activista Miriam Rodríguez Pidió protección En Tamaulipas No se la dieron Condenan ataque Parece que fue detenido Que sospechosos Pero pues Lamentable Lamentable Que Tengamos un México De terror Todavía ONU Urge a esclarecer El asesinato Busca nuevo Relevo Hoy Eligen A El sustituto Del Quimena Puente Son cuatro Los comisionados Del instituto Que quiere dirigir El INAI Para el periodo 2007-2020 Detienen A 65 militares Denuncia Oposición Que soldados Podrían estar Hartos De agredir A los manifestantes Llega PGR A Palmarito ¿A poco? Hasta ahora Hasta ahora Llega A Palmarito En alerta Por lluvias Se espera El pronóstico De Conagua Sesiona Consejo De Protección Civil En Lázaro Cárdenas Esta es Información Regional Clausuran En Tinguindín Una radio Local Todo esto Lo encuentra En la voz La voz Regional El secretario Del Ayuntamiento José Luis II Denunció El desmantelamiento Del radio Social NBR Y la detención De quien En ese momento Transmitía Bueno Pues es que Son estaciones Este ¿Cómo se llaman? Piratas Hoy hay muchas facilidades Para que usted ponga Su estación De radio De televisión Lamentablemente Ya no es negocio Ahora pues Las redes sociales Son las que cuentan Un relax De belleza A veces No es Necesario Ir A un Spa Para consentirse Haz el tuyo En casa Aquí te decimos Cómo Dicen Salud Pues los chicos Se van de antro Los fines de semana Ya desde jueves Agarran el tlapegüe En la sección O de espectáculos Maestro Aplícate con estos Aditamentos Tecnológicos Hoy es Zona Internet Vienen muchos Aditamentos Y aquí tenemos A esta mujer Como se llama Kate del Castillo Vuelve con la serie La Reina del Sur Con una segunda temporada Fíjense nada más Qué clase de programas Vemos En horarios En horarios No adecuados En México No controlan esto Claro Sabemos que es un poder Fáctico Las grandes empresas Televisoras Todavía en México Y es lamentable Que se permita Que se haga Apología Del crimen Apología Del narcotráfico Pues cómo no Los jóvenes Ya quieren ser Los héroes Que ven en la televisión Pornografía Y violencia Todo el día En las televisoras Sin ningún Control Por parte de gobernación Ayuda virtual Para profesores Les decía yo Que en esta sección En la web Y no es que se espante uno Pero yo creo que tenemos Debemos de tener Respeto por los niños Por la familia Eso Los valores humanos No dependen De cuestiones religiosas O de cuestiones De tipo moral Religiosos Sino dependen De también De valores humanos Valores naturales Como los derechos naturales También No reconocen Colores Ideologías El respeto A la esencia humana Los niños No merecen violencia Ni ver Violencia Ni sentir violencia Deben de ser felices En el mundo De la niñez Entonces Tenemos que ser Respetuosos Los horarios Para poner Pornografía Y violencia Están marcados En todo el mundo Sean países De izquierda De derecha Socialistas Comunistas Capitalistas En México Es un desastre Las televisoras Marcan Lo que tienen que hacer Por eso Nos han cambiado Nuestra cultura Nuestras tradiciones Una falta De respeto A los hogares Ayuda virtual Para profesores Te recomendamos Algunas aplicaciones Hechas especialmente Para la Labor docente De todos los niveles Y las aprovechas Ponte en forma Vienen aplicaciones Para ejercicios ¿Qué otra cosa? Libros virtuales A tu alcance Sibiroteca Descarga IT Tu propio contenido Bueno Allí en YouTube Puedes descargar Descargar De forma online Gratuita Y muy rápida Se puede Descargar Cualquier video Proviniente De YouTube Cuenta con una Herramienta Para convertir El video En un formato De audio Únicamente Y así solo Descargar El sonido Se llama Descargar Y T Se lo recomendamos También para descargar Libros Ciberoteca Y Vivo Bajo el lema Lo vivo Y luego lo vendo Esta página Fue creada Para que las Personas Podamos publicar Todo aquello Que tenemos en casa Y ya no usamos Y queremos vender Para obtener Un poco de Dinero Extra Bueno Estas páginas Hay muchas ¿No? Aquí tenemos En el oriente Del estado Muchos Mercaditos En la tele Y Pues si son Efectivos Y prácticos Para todo lo que Tenemos acumulado Es un bazar ¿Verdad? Campo empuja A la economía Estatal Es el Salvavidas Del estado El fuerte avance Del sector primario Permitió que Michoacán Crecería 4.4% En el 2016 Ubicando Al estado En el lugar 7 a nivel Nacional En este tema Otros factores Que generaron Mayor desarrollo Regional Fue El incremento En la inversión Pública y privada Del consumo Interno Y el envío De remesas El dólar Ayer En la jornada Previa Baramex Compró A 18.35 Vendió A 19.15 Bancomer Compró A 18.16 Vendió A 19.23 HSBC Compró A 18.35 Y vendió A 19.15 La mezcla mexicana Sube ligeramente Está hoy En 43.59 El barril Los CETES Pagan 6.50 Anual La bolsa mexicana Baja .80% La inflación No se ha Acelerado Dice Bancico Tampoco ha bajado Cofese Entrega Informe Trimestral Empresas Deben Asegurar Sus Autos Bueno Esto de los autos Sabemos Que hay Alguna Norma Ya Emprendedores Y propietarios De pequeñas Empresas Que carecen De seguridad Vehicular Pueden Convertir Su inversión En un riesgo Al registrar Pérdidas Financieras Por lo que La Amis Exhortó A considerar Una cobertura De responsabilidad Civil Para el uso De automóviles Que no sean Los propios Siempre es Prevenir Hay que prevenir Los mexicanos No somos muy dados A prevenir Ni a planear A futuro Imagínese Si usted Tiene un vehículo Viejito Que apenas Alcanza a usted Para sostenerlo Y por ahí Comprarle Las placas Cada 3 o 4 años Anda navegando Y le da un golpe A un coche Último modelo No va a pagar No sé En cuántos años Ese accidente Por eso es importante Si no tiene Usted Dinero Para darle Mantenimiento A su auto No lo compre No se meta Están broncas En broncas Porque imagínese Cuánto le va a costar Darle un golpe A un coche Último modelo Que le van a cobrar 200 o 300 mil pesos Por supuesto Su coche vale 15 o 20 mil pesos Son los riesgos Que no prevemos Luego se lo prestamos Al hijo Para que se vaya Al antro Los viernes Pues imagínese Un dolor de cabeza Que luego a veces Decimos Cómo es posible Hay que prevenir Hay seguros Que son nada más De responsabilidad civil Y hay seguros Que son nada más Daños a terceros Y hay la cobertura Amplia Y antes de comprar Un seguro Pregunte A las diferentes Empresas Porque unos son Muy dados A venderles el seguro Y al rato Ahí nos vemos Ni siquiera le contestan El teléfono El día que tiene Un accidente Si tiene usted Por ahí una queja De aseguradoras Llámenos Y díganos Quienes son Estas aseguradoras Que no les han dado El servicio Como debe de ser Hay que decírselos Y hay que publicarlo Porque no es posible Que también Las aseguradoras Abusen Y después no respondan Porque no hay autoridad Que los obligue Ustedes saben Son grandes poderes Fácticos En México Vamos al corte Y están con los otros Invitados especiales Desde Tlatpujahuilla Así es que Viene la reina De la feria De Tlatpujahuilla Y vamos a estar Yo creo Mañana Allá En estas Festividades Tradicionales De este hermoso Pueblo Que tiene también Una hermosa Iglesia Tlatpujahuilla Que fue Junto con Tlatpujagua Los que iniciaron La producción De Este Cantera Además de la cantera También producen Esfera Allá En Tlatpujahuilla Este es un escaparate Para todos los pueblos Del oriente Del estado De Michoacán Regresamos en un momento Grupo pesado Bronco El recodo Ahora puedes estar Más cerca De tu artista favorito Adquiere tus boletos Numerados En superboletos Punto com Entrada general Con boleto De acceso A la feria Vuelve a vivir Michoacán Está en ti Los incendios forestales Son provocados Por la mano del hombre Principalmente Por descuido Al limpiar terrenos Con fines de uso Agropecuario Al tirar colillas Encendidas Encender fogatas Y no asegurarse Que queden apagadas Tú puedes ayudar A conservar El medio ambiente Reporta incendios forestales Al 01800 712 55 66 Y 01800 46 23 63 46 Michoacán Está en ti Merda Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Nos invitamos también. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene? Tiene aproximadamente apenas como unos 4, 3, 4 años. Que le acaban de nombrar el nombramiento. El nombramiento. De hecho, turísticamente, siempre hemos dicho que el santuario de Tlalpujagua. Sí se puede. Ahí vemos esta panorámica. Si quieren hablarnos de Tlalpujagua por teléfono, pues la pueden hacer. Y vamos a poner el teléfono. Si quieren enviar un saludo a alguien, pues con gusto aquí los tomamos en cuenta. ¿Esta es otra? Este es de Tlalpujagua. Este es de Tlalpujagua. Tlalpujagua. Y mañana. A ver, vamos otra vez a pedirle a la reina que se presente. Regresamos aquí al estudio. Bienvenida. ¿Tu nombre? Hola. Mi nombre es Juana Picasso Cerecero. Sí. Tengo 18 años de edad. Pertenezco a la tenencia de San Juan Tlalpujagua. Sí. Entonces... ¿Qué edad tienes, dices? 18 años. ¿Qué estudias? Sexto semestre en la preparatoria. Vamos a dar acercamiento. Sexto semestre. Ajá, en la preparatoria del Oro Estado de México. El Oro. ¿Qué tiempo se hace al Oro? Como 10, 15 minutos. ¿Ah, también? Sí. ¿Tienes que salir a la carretera nacional o desde ahí abordas tú algún transporte directo al Oro? Tengo que transbordar. ¿Transbordar? Sí. Ah, bueno. ¿Cuándo fuiste electa? ¿Cómo fue la mecánica para elegirte? Eh... Pues... Fueron muchos bailes, preguntas sobre el tema general de Tlalpujagua. ¿Cuántas amigas participaron? ¿Cuántas otras...? Cuatro. Bueno, fuimos cuatro. Cuatro concursantes. Cuatro concursantes. ¿Cuándo fuiste electa, dices? ¿Hace ocho días? Hace ocho días, sí. Hace ocho días. Este... ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido con esto? Pues... ¿Con esta experiencia para ti? Fue muy bonita. Primero, no la podía creer. Sí. Eh... Y, pues, ahorita, pues, sí, es como... Es una experiencia demasiado bonita porque... Pues, no sabía qué podría pasar en ese momento y ahorita, pues, lo estoy disfrutando. Qué bueno. Y, pues, es una responsabilidad también muy grande porque así tengo que, pues, ayudar a que crezca nuestro pueblo de Tlalpujagua. Qué bueno. ¿Cuántos habitantes habrá, más o menos? Tlalpujagua es una de las tenencias más grandes de Tlalpujagua. Sí, yo creo que Tlalpujagua, Zona Alfadera, San Pedro, son de las más grandes. Bueno. Entonces, ¿nos repites tu nombre? Juana Picasso Cerecero. ¿Juana qué? Picasso Cerecero. ¿Picaso? ¿Es nombre o apellido? Es apellido. ¿Apellido? Ah, qué bien. ¿Y de dónde viene ese apellido? ¿No sabes? A ver. No, la verdad no. Tienes que investigar, eh. Sí. ¿Por qué llegó ese apellido ahí contigo? Sí. Tan famoso, ¿no? Sí. Picasso. ¿Con qué es? Con S, doble S. Con Z. Con Z. Pablo Picasso. Sí. Juana Picasso. Sí. Sí. Bueno, a ver, ¿qué nos puedes presumir de Tlalpujahuilla? ¿Qué tenemos que ir a ver allá? Ah, pues hay unas fiestas patronales, que es el primero y el dos de febrero, que es el día de la Candelaria. Sí. Al igual, el 15 de agosto, que es la fiesta patronal de San Juan Tlalpujahuilla, de la Virgen de los Lagos. Aquí tenemos una foto del interior de esta iglesia. Sí. Es de estilo neoclásico, siglo XX. Sí. Esa arquitectura. Ajá. Eh, ¿qué otras actividades? Ahí, ¿de qué viven en Tlalpujahuilla, Juana? Pues, de la cantera, de la esfera, puras artesanías. Ah, cantera. Al igual, hay dulces típicos de Tlalpujahuilla, el pulque, que está delicioso. Ah, qué bueno. Es incierto. Vamos a ver si lo probamos mañana, eh. El pulque. El mole, de guacolote. Ah, qué bueno. Así es que todo eso lo podemos encontrar el domingo o qué días? Todos los días. Sábados y domingos. Sábados y domingos. Sobre todo el mole, guacolote. Sí, el día. Sábado y domingo. ¿Sábado y domingo mole? Todos. Ah, bueno, pues vamos al mole, a Tlalpujahuilla. Qué buena idea. Qué buena idea. Llegamos a ver los que estamos acá más pegados al poniente, la zona de la mariposa, el país de la mariposa monarca, por ejemplo, de Cungapeo, de Sitácuaro, de Marabatío. ¿Cómo llegamos? ¿Primero llegamos a dónde? ¿A Tlalpujahuá? Sí. Después son como diez minutos hacia Tlalpujahuilla. ¿Tomamos la carretera antigua o hay una desviación? ¿Cómo nos pueden guiar? Llegando a Tlalpujahuá, vamos a encontrar obviamente el pueblo, pero es sin pasar al pueblo. ¿De aquí para allá? ¿De aquí para allá? Sí. Vamos a encontrar, vamos a pasar obviamente, vamos a llegar a Marabatío, Tlalpujahuá, y vamos a encontrar el monumento a Rayón que sería la referencia y está ubicado Tlalpujahuilla a mano derecha. En la entrada es un empedrado todavía. Ah, bueno. Y ya después encontramos el pavimento que nos lleva a Tlalpujahuilla. Sí. Hay un hotel ahí que se tiene, se ve en la parte sur, ahí de esa referencia que nos puedes dar. ¿Del hotel? Del hotel. Pues, ese es el mismo. Más adelante, más atrás está la... Sobre esa misma carretera. Sobre esa misma carretera. Tlalpujahuilla lo lleva a Tlalpujahuilla. Ah, bueno. El lugar de entrar al hotel se sigue derecho. Ah, bueno. Entonces fue la referencia. Es decir, entonces es la parte, sí es la parte este, que va ya rumbo al Estado de México. Exactamente. Ya estamos rebasando la ciudad. Ajá. Ahí está el monumento, está el crucero hasta donde usted puede irse hacia la autopista. Exactamente. Donde puede seguir la carretera nacional y la de Tlalpujahuilla. 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 Exactamente. Estamos pegaditos también al Loro Estado de México, entonces si viene el Loro para acá, es igual. Tlalpujahuilla. No vamos a dejar de ir a probar el mole, el mole de guajolote y el pulque. Pues qué mejor combinación, eh. Ajá. Y además, pues si usted quiere comprar, ¿qué nos ofrecen pisos? Este, ¿qué otra cosa de cantera? Para recubrimientos. Hay cantera laminada, hay este, columnas, fachadas, piedrina, doquir, este, fuentes para... Estas fuentes son muy buenas. Son muy buenas. Acá su servidor tiene una fuentecita aquí en nuestra oficina y de ahí no la venden ya con la... Con la bombilla. ...recicladora. Exactamente. Y fíjense qué relajante es escuchar el agua. Sí, sí. Es cuando anda uno estresado, escucha uno el agua ahí caer y no gasta luz, es un motorcito muy chico, no gasta mucha luz y sí nos ayuda mucho a relajarnos y además son muy económicas, ¿verdad? Sí, son muy económicas, ahorradoras también de energía y como ustedes son muy relajantes. Y nuestros artesanos cada año se esmeran más, cada año vemos nuevos modelos, muy padres, muy... Este... Y no son caras más mejores que precio andan, yo vi unas hasta de 150 pesos. Sí, de hecho hay algunas muy económicas, las más elaboradas están hasta en mil pesos, pero hay varios pues... Según el tamaño. Según el tamaño, según... Y el trabajo. Y el trabajo de artesanal porque todo obviamente está hecho a mano. Bueno, ¿algún otro comentario que quiere hacernos la reina? Hay unos centros turísticos que ahí pueden comer, hacer... Divertirse. Sí, de todo. Sí. Un paisaje hermoso, como es la Presa Brockman. Ah, no, vamos a estar por ahí. Ah, qué bueno. Y el Mirador de la Cruz, ahí se ve todo el panorama de Tlalpujahuilla, de Tlalpujagua, está hermoso también. Así es que hay mucho que hacer en Tlalpujahuilla. Mañana vámonos a Tlalpujahuilla, váyase con su familia a disfrutar de este carnaval. Fíjense que todo este recorrido que tenemos que hacer por este país de la monarca no es para gastarse los miles de pesos. Puede ser un gasto económico, la gasolina, comprar algún detalle que quiera traerse de estos pueblos mágicos y hermosos que son en el oriente del estado. Así es que mañana pues vamos a dedicarlo a Tlalpujahuilla, que está ahí a 5 o 10 minutos de Tlalpujagua. ¿Algún otro comentario que quieran hacer adelante? Pues sí, pues invitar a toda la gente a que nos acompañe, como usted lo dice, el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Tenemos el segundo carnaval de Tlalpujahuilla 2017, los esperamos a todos ustedes para que nos acompañen, disfruten de la alegría, de la magia, de la diversión. No se van a arrepentir de visitarnos, es un ambiente 100% familiar, tendremos seguridad. Hace un año quiero recalcar, todo salió muy bien, saldo blanco. Tenemos el apoyo de seguridad pública, no solamente de Tlalpujagua, sino de los municipios vecinos, para que todo esté en perfecto orden, para que ustedes vayan con sus hijos, con la familia, con la novia, todos con la mamá a visitarnos. Y va a estar un ambiente muy, muy padre, 100% familiar, tenemos el desfile, tenemos un evento cultural, tenemos una banda, tenemos un grupo que estará tocando después del evento cultural, hay dos horas para la gente. ¿A qué hora se inicia el desfile? El desfile inicia a las 3 de la tarde, estamos visitando a todos en punto de las 2, sí, para partir previendo el clima, pero todos están visitados a las 2. Y de ahí partimos, hacemos el recorrido, que pasará por el libramiento de Tlalpujagua, y llegaremos al centro, donde tendremos la participación de una banda. Después de la banda tenemos el evento cultural, donde estarán participando la gente, los artistas, bailarines, danza, folclórica. Terminando ellos, tenemos a las 6 de la tarde un grupo musical, que estará deleitando su música en el kiosco, totalmente gratis para toda la gente. Y por la tarde tendremos una guerra de sonidos. Entonces todo va a estar muy muy padre, los invitamos, no se lo pueden perder. Gracias. Pues me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron. Pues ahorita tenemos unos proyectos en Puerta, que es apoyar a las mujeres a un proyecto de ahí. ¿Artesanal o de trabajo cultural? De agropecuario. Es agropecuario. Ah bueno, esto es importantísimo, eh. El autoconsumo cuando menos, y después hasta hacer negocio, ¿no? Así es. También para apoyarse. Gracias y felicidades. Es un año el que vas a estar ahí, así es que hay que echarle muchas ganas. Gracias. Muchos proyectos en mente. De nuevo, muchas gracias a Gabriel Ruiz y Fuentes, que me está apoyando con estos proyectos para así ahora mismo alzar al pueblo de Tlalpohauy. Gracias. Y obviamente a la asociación civil. Muy bien. Felicidades, eh. Muchas gracias. Adelante. Este, pues igual, o sea, este, darle las gracias, más que nada a usted. Sí. Por el espacio. Y que nos lo siga dando más. Cómo no, cuantas veces quieran. Este, igual pues darle el apoyo a todos los que nos apoyaron. Sí. El apoyo que nos hizo este, presidente de aquí de Limbo. Sí. Fue el que nos apoyó. Nos apoyaron de la, este, señor Gabriel, que fue. Nacho, Nacho, un saludo a Nacho de Limbo, presidente municipal de Limbo. Un saludo, sí. Él fue, este, Gabriel, también nos apoyó mucho. Sí. Este, eh, la, este, diputada, este, Giovanna. Giovanna Alcántar, saludo a Giovanna. Giovanna, un saludo a ella. Qué bueno que apoyan este tipo de actividades tradicionales. Sí, este, pues al presidente municipal de Tlalpohauy. ¿Cómo se llama el presidente municipal? Ramón. ¿Ramón qué? Ramón es Emiliano. Emiliano. Gracias. Gracias. Bueno, pues esperemos que siga apoyando también el presidente municipal. Pues sí, que nos siga apoyando más. Ok. Y este, y le paso acá la palabra al presidente de la asociación. A ver. A ver. De verdad es un pueblo mágico que tiene un, un encanto, que tiene un no sé qué, pero que les va a agradar de verdad. Es algo muy hermoso Tlalpohauy. Y bueno, no solo Tlalpohauy, a la región oriente, eh, lo hemos venido manejando, lo hemos venido diciendo, es un, la región oriente es oro molido. Y quien no la ha identificado, por eso no podemos avanzar. Agradecer también, como decía la reina, a Gabriel Ruiz y Fuentes. ¿Quién es Gabriel? Gabriel es un movimiento que está aledaño a la asociación civil de nosotros. Ah. Que es un movimiento nacional. Sí. Donde tenemos proyectos como trasladar artesanos a otros estados, para que en otros estados conozcan la artesanía de la región oriente. Eh, proyectos productivos como el que viene, que van a ser, eh, proyectos agropecuarios para que crían sus gallinas y sean gallinas ponedoras para que también la gente pueda o vender o consumir el, 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 el producto. O, este, y también proyectos con los artesanos que se dan. Proyectos sociales. Así es. Productivos. Todo esto, aclarándolo, pues, a pesar de que es un movimiento, no lo estamos manejando de manera política, es el impulso que le vamos a dar a la reina, porque sabemos que en todo lugar donde hay una reina debe de ponerse a trabajar. Claro. Y debe de dar un apoyo social. Bueno. A la gente. Muy bien. Nada más le recomiendo no vayan a, a invadir y cerrar calles, eh. Busquen esplanadas cuando vayan a exponer los artesanos, ¿no? Busquen esplanadas, algunas áreas donde no afecten la circulación y nada de eso. Es, es importantísimo eso, ¿no? Darle a cada cosa su lugar. Yo soy un crítico de que cierren calles, de que se afecte a terceras personas. No, no hay necesidad, podemos hacer todas las actividades sin afectar a terceras. Exacto. De hecho, todo está perfectamente coordinado para, este, que la viabilidad esté descubriendo. Bueno, no, en este caso de, cuando son eventos locales, ahí sí son fiestas tradicionales, ahí es para, fiesta para todo el pueblo. Sí. Pero, de hecho, tenemos la, tenemos la fortuna, en Tlalpujahuya, de tener el área, la, el área y la visión de las personas que iniciaron con el proyecto de la construcción de la carretera, de tener la posibilidad y varias, este, salidas alternas precisamente para, ah, qué bueno. Para evitar todo eso. Ah, qué bueno, ¿no? Bueno, hay visión. Sí. El grupo Mitlali, pues, ya previó todo esto. Ya, un saludo a todos ellos, al comité organizador del carnaval, el grupo Mitlali, y que, pues, ellos nos estarán esperando el día de mañana con las puertas abiertas para... Pues, los felicito, entonces, doble felicitación. Un comentario más. Está proyectándose, se está haciendo la gestión para que se realice el auditorio en Tlalpujahuaya, el auditorio que necesita Tlalpujahuaya, digo, lo vivimos en el carnaval, perdón, en el certamen, y se está gestionando para que, precisamente, este movimiento nos ayude a través con el gobierno federal a ser posible que Tlalpujahuaya tenga su auditorio para poder hacer este y otros eventos que no nada más a Mitlali, no nada más a la Asociación de Artesanos. Cualquier persona que guste hacerlos tenga la comodidad, tenga los espacios. Exacto. Qué bueno, qué bueno que se prevea así, y todo se puede hacer sin afectar a terceros, y felicito este proyecto que es 100% ciudadano. Los ciudadanos tenemos que ir haciendo el cambio, insisto. Así es que, cuantas veces tengan algún evento, cuenten con nuestro apoyo. Le agradecemos. Gracias. Nuevamente felicidades. Gracias. A la reina, muy guapa, muy joven, y ya con una visión social de lo que tienen que hacer los jóvenes, pues ojalá sea ejemplo para todos. Gracias. Regresamos en un momento. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 profesional de Ciudad Hidalgo de la Universidad Michoacana. Soy de la segunda generación, que abarca del 2011 al 2016. ¿Cuántos egresaron? Egresamos alrededor de unos 30, 35, 40 por máximo. Hemos sido una de las generaciones más amplias, más grandes. Afortunadamente, pues egresamos bastante. ¿Qué especialidades hay dentro de estas carreras de psicología? Pues mira, hay múltiples, realmente a veces, y lo diré en concreto, porque de hecho también hacer esto, hacer esto de las conferencias, hacer esto de algunas actividades, pues aquí en Ciudad Hidalgo está, pues ¿cómo te lo digo? Las personas pues tienen otro concepto como de psicología, ¿no? Se piensa que únicamente el psicólogo es estar dentro de un espacio hospitalario, que es muy bien, ¿eh? Por ejemplo, yo concuerdo con eso, a mí me gusta eso, sin embargo, también cabe señalar que hay otras ramas, por ejemplo. El deporte. El deporte. Psicólogos para los deportistas. El arte, el trabajo, el laboral. Laboral. O sea, es muy amplio el ramo de especialidad de la psicología. Incluso la psicología en el marketing, que es publicidad y comercialización, se busca a veces a los psicólogos para ver la forma de cómo llegar, cómo motivar a masas, a multitudes en el deporte, pues cómo motivar a los deportistas. Hay deportistas en especial que tienen una baja de juego, pues ahí está una terapia del psicólogo. El estudiante que baja sus calificaciones está el terapeuta en educación, ¿no? O el psicólogo en educación. Así es que son múltiples las especialidades. En Ciudad Hidalgo, lamentablemente, se tiene como una idea a veces un tanto cerrada. Errónea. Errónea. Entonces, bueno, es únicamente abrir el panorama, Medas. Sí, qué bueno. Vamos a tratar de comunicarnos con el psicólogo doctor Ernesto Ayala, que por cierto, pues ya tiene una fama bien merecida de un gran comunicador y sobre todo motivador para todas las personas. Así es que, pues, ojalá podamos aprovecharlo en esta ocasión que lo traen aquí a Ciudad de Hidalgo y que los municipios aledaños puedan venir. Nos das, por favor, repites. Vamos a poner la imagen donde están los precios y el lugar que habrá de llevarse este evento. Nos repites, por favor, entonces, el lugar y el precio. Ok. Se estaría dando el viernes 19 de mayo, la próxima semana, en auditorio de la parroquia de San José, en horario de las 6 de la tarde. El horario de duración estaría siendo más o menos entre una hora y una hora y media. Entonces, bueno, se les invita a toda la comunidad para que pueda asistir y, bueno, darse un descanso y posiblemente el inicio de futuros proyectos bien dados. Gracias. Buenos días, doctor Ernesto Ayala. Sí, muy buen día. Buenos días. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Por aquí me llama la atención el título de la conferencia que va a impartir usted aquí en Ciudad de Hidalgo el próximo viernes. ¿Por qué este título? ¿Por qué somos tan seguros en unas cosas y por qué somos tan inseguros en otras? ¿Qué nos puede decir sobre este tema que va a disertar el próximo viernes 19 aquí en Ciudad de Hidalgo? Ah, pues, mira. Primero agradecerle, eh, agradecerle que nos haya tomado la... Con mucho gusto, gracias por el interés y por la llamada. Primero que nada, nosotros en el transcurso de nuestros primeros... Sí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Con mucho gusto. Adelante. Yo creo que por ahí está reflejando el sonido de la televisión. ¿Le baja, no? Por favor. Ah, sí, permítame. Sí. Allá llega retrasado. Permítame. Sí, cómo no. Así es que le agradecemos y, pues, a ver, ¿qué vamos a aprender en esta conferencia? Bueno, pues, este, primero que nada que el desarrollo de un ser humano no es algo terminado, es algo que se va dando desde nuestro nacimiento y que en cada etapa de la vida hay distintos conflictos y que dependiendo de cómo el entorno atienda las necesidades de esos niños, el niño o la niña va desarrollando más unas áreas que otras. Así es. Así es. Ah, ¿verdad? ¿Están diciendo que sea reflejando el sonido? ¿Lo quieren que le baje completamente? Sí, así está bien. Adelante. Así está bien. Perfecto. Entonces, este, les comentaba, en cada etapa de la vida, miren, por ejemplo, en la primera etapa, que es del nacimiento al primer año. Si el entorno responde a las necesidades del niño, el niño, su primer lenguaje es el llanto. Si el niño es atendido de manera consistente, ese niño desarrolla lo que es la confianza en el mismo y la confianza en los demás. Por el contrario, si el entorno es muy inestable, muy irregular en la forma de responder a los pequeños, entonces esos niños van creciendo precisamente con lo contrario, con desconfianza en ellos mismos y con desconfianza en los demás. Y así, en cada etapa de la vida, se van haciendo distintos conflictos. Este primero es el de la confianza contra la desconfianza. Se van repitiendo este tipo de conflictos y en la medida en que se resuelven hacia un lado o se resuelven hacia el otro, la persona va obteniendo distintas características en su personalidad. Lo curioso de este asunto es que, como el desarrollo no termina nunca, quiero decir, es un desarrollo permanente y al mismo tiempo integral, entonces cada ocasión que nosotros empezamos algo en la vida, volvemos a vivir los mismos conflictos que tuvimos cuando fue nuestro desarrollo en los primeros años. Por eso es que en algunas áreas, particularmente donde ha sido un desarrollo agradable, adecuado, en fin, en esas áreas somos especialmente seguros. Por el contrario, en aquellas en donde nosotros tuvimos algunos problemas y que nos impidieron seguir adelante con naturalidad, decidimos más bien alejarnos. Por ejemplo, alguien que en el terreno de la educación física, usted estaba comentando hace unos minutos sobre cómo los psicólogos también hacemos falta en el terreno de los deportes y muchas ocasiones las personas cuando están en formación y quisieron hacer ejercicio, a lo mejor se burlaron de ellos porque no podían hacerlos, porque eran muy gorditos, porque eran muy débiles y hagan de cuenta que eso sirve como antecedentes para que los niños hayan dicho o hayan decidido, mira, mejor eso de la educación física no es para mí. Oiga, usted ha tocado un punto importantísimo, los papás no estamos educados para educar, no estamos preparados para educar y fíjese cómo a temprana edad cortamos un desarrollo que puede ser exitoso en nuestros hijos. Tenemos un hijo que sabe patear con el pie izquierdo, patear con la, valga la expresión, con el pie derecho y no impulsamos esa facilidad que tiene, no le damos la facilidad para que se desarrolle físicamente en ese sentido o la escuela tiene alguna otra facilidad, una facilidad para la música, como que los empezamos nosotros a bloquear y ahí es donde, no sé si sea la palabra también adecuada, los traumamos y se vuelven introvertidos o simplemente frustrados. Nosotros somos los que en un momento dado no sabemos moldear ese posible desarrollo integral de nuestros hijos, ¿no? Sí, es verdad, a nosotros no nos han enseñado con precisión y de la manera más adecuada cuál sería nuestro trabajo, nuestra labor como padres de familia, pero tampoco nos enseñaron cómo ser pareja y vamos dando tras pies también en ese sentido. Y hay veces que empezamos una relación con mucho empeño y con mucho entusiasmo y ya que la estamos viviendo nos descuidamos y si llega a terminar, a veces somos fatales para terminar. Y en el terreno de la relación padres-hijos que usted mencionaba, ahí también nos sucede mucho que o repetimos el mismo modelo con que nos educaron a nosotros, en lugar de prepararnos en ese sentido, repetimos a veces hasta los mismos errores que cometieron con nosotros y que a nosotros tanto nos molestaban y nos chocaban de niños, porque es lo único que tenemos más o menos claro. Así es. O porque creemos que, bueno, mira, mal que bien, aquí estoy. Así me educaron a mí y como quiera que sea, aquí estoy, ¿no? Y de esa manera hasta justificamos hasta la educación que recibimos. Así es. Doctor, y así sabemos que nos lo va a explicar y decir en esta conferencia, que es el 19 de mayo, en el Auditorio de la Parroquia de San José, ¿por qué somos tan seguros en una cosa y por qué somos tan inseguros? En una forma muy sintetizada, aunque después nos dé toda la explicación a fondo. Siempre que nosotros empezamos algo en la vida, vamos a enfrentar los mismos conflictos que tuvimos cuando nosotros nos desarrollamos en los primeros 12 años. Del nacimiento a los 12 años hay cuatro conflictos. Esos mismos conflictos se repiten cada vez que nosotros empezamos algo. De tal manera que si nosotros tuviéramos esta información, cada vez que empezáramos algo tendríamos mucho cuidado. O bien cada vez que nuestros hijos iniciaran una nueva experiencia, o un nuevo año escolar, o una nueva amistad, o una nueva actividad, nosotros estaríamos muy al pendiente con el objeto de que esa experiencia tenga un resultado positivo y nuestros hijos lleguen a ser seguros en ese camino. Así es. Y nosotros como adultos, nosotros como adultos, hoy ya somos el resultado de todas las experiencias que hemos vivido hasta este momento. Pero como el desarrollo de un ser humano no es algo terminado, hoy yo como adulto puedo empezar cosas nuevas, con esta misma información, ir cuidando todo el proceso, para empezar a fortalecer mi seguridad, aunque tenga la edad que tenga en este momento. Sí, 60, 70, 80 años. Sí, eso no importa. Como el desarrollo no termina, al contrario, el desarrollo es autoterapéutico. Hoy se pueden curar inseguridades de ayer. Hoy se pueden sanar heridas emocionales que tuvimos en el pasado. Por eso es que la información siempre será importante, independientemente de la edad, como usted bien dice. Qué bueno, porque tenemos que recurrir a gente profesional que nos ayude. Y precisamente un psicólogo es un factor importante que nos puede ayudar a vivir nuestra vejez, nos puede ayudar a superar nuestros conflictos de adolescente. Entonces, qué bueno que usted mencione esto. Nunca es tarde para recomponer nuestra vida. Así es. Sí, así es. Nunca es tarde. Y estaba yo viéndolos hace rato, y bueno, la verdad es que Ciudad Hidalgo ha sido una ciudad que me ha abierto las puertas y yo estoy muy agradecido por eso. Yo he estado en Ciudad Hidalgo trabajando tanto para el Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, para la gente de Educación Especial, para las educadoras, en la Casa de la Cultura también he estado, en la Universidad Michoacana, sobre todo en la Facultad de Psicología, y en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, me da mucho gusto tener ahora este contacto con el buen Everardo Valencia, para que de manera conjunta podamos llevar este tipo de charlas, como él bien dice, abiertas a todo público. Así es. Pues así vamos a aprovechar la venida del maestro, que vemos en pantalla al maestro. Él está en Morelia, estamos teniendo un enlace, el doctor Ernesto Ayala, perdón, quien es un experto en estos temas. Pues únicamente esperemos que el público en general pueda aprovechar este viernes 19 de mayo, en el Auditorio de la Parroquia de San José, una conferencia que estará llevándose a cabo. Y le agradecemos este enlace, y ojalá podamos tenerlo también pronto acá en los estudios de TV Monarca. Con mucho gusto, les agradezco muchísimo su interés y su llamada. Saludo al buen Everardo, y por supuesto a la gente en Ciudad de Galco. Muchas gracias a TV Monarca. Gracias, muy amable. Bueno, pues Everardo, nos dices nuevamente los precios para esta conferencia. Sí, 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 pues igual aparecen ahí en pantalla, los costos, les comento aquí a tu audiencia, el costo general es de 120, el costo en pareja es de 160, lo cual recomiendo. De 160 por 2. De 160 por 2. De estudiantes a 100. Y en grupo es una promoción especial, regalamos una beca, si se integran 12 personas, o se inscriben 12 personas. Bueno, ¿dónde los pueden adquirir estos boletos de entrada? Bueno, de hecho acá tenemos el apoyo de una colega también en el DIF, entonces, bueno, ahí pueden preguntar por Mónica Ponce y ella está en la sección de lenguaje, por ahí lo pueden adquirir con ella. O en este caso, pues aparecen ahí mis contactos, mi número de celular, mi WhatsApp y mi Facebook. En todo caso también los pueden adquirir. Miren, en esta vida, en esta vida venimos a ser felices, así es que, pues hay que aprovechar esto para seguir siendo felices. Ayer me decían de, que si podía repetir un mensaje del Papa Francisco, voy a tratar de localizarlo y nada más apropiado para este momento en que nos dice el psicólogo Ernesto Ayala, pues no hay edad para recomponer nuestras vidas, así tengamos 90 años, yo creo que vamos a vivir felices cada momento de nuestra vida. Es rápida, se pasa en un momento. Entonces, ¿por qué no aprovechar mejor las cosas positivas? Y precisamente con esta conferencia que viene a dar el doctor Ernesto Ayala, nos puede dar algunas herramientas para ir superando esos lastres que traemos en nuestras mentes, sobre todo, porque yo creo que ese es el poder fabuloso que tiene la mente, de poder recrearnos, volver a recrearnos y seguir recreándonos cada momento o cada día de nuestras vidas, pero sobre todo para buscar la felicidad. Gracias aquí al psicólogo, Verardo Gutiérrez, Valencia, ¿te vas a especializar? ¿Y ahora que has terminado tu carrera? ¿Qué te gustaría? Pues mira, me gusta la parte clínica, entonces me gustaría ahí estar en la parte terapéutica, terapéutica, y también, ¿por qué no? Me gusta la parte laboral. Ah, bueno. Entonces, bueno, ahí estoy como en esas, viendo cuál, optando cuál es primero, cuál es la segunda. ¿Tienes que consultar a un psicólogo para ver? Exactamente. No, de hecho, de hecho, bueno, se tienen que ayudar entre ellos. Los psicólogos son los primeros que tenemos que estar en constante monitoreo. Así es. Entonces, que claro, y de ahí se tiene que abrir en general, todos tenemos algo, ¿no? Claro. Pero bueno. Así es. Ahí nos vemos. Gracias, Everardo. Sí, una cosa más, a tu audiencia, le dejamos aquí a tu programa 10 boletos para que... Las primeras... Ah, bueno, las primeras 10 personas que nos llamen ahorita, ahí vamos a poner el teléfono, 1540873, las primeras 10 personas les vamos a obsequiar es un boleto. Y aquí vamos a decir sus nombres, a quién se los entregamos, porque tenemos que ser precisos ¿a quién le damos los boletos? Así es que para esta conferencia, que tiene un costo de ciento, ¿qué? 120 pesos. Les vamos a obsequiar 120 pesos, es decir, lo que cuesta el boleto a la entrada de esta conferencia el próximo viernes, 19 de mayo, en el Auditorio de la Parroquia San José, a las 6 de la tarde. Ya están llamándonos. Bueno, gracias, ¿eh? Ok. Regresamos en un momento. ¿Esperamos la siguiente semana? Sí. Sí, si puede venir el... Michoacán está en ti. Expo Fiesta Michoacán 2017, del 28 de abril al 21 de mayo, Grandes Artistas en el Teatro del Pueblo, Martes 9 de mayo, Canta con Miguel Bosé todos los éxitos de su tour, Estaré, y en el Día de las Madres, festeja con Marco Antonio Solís, el ídolo de Michoacán. Entrada general con boleto de acceso, venta de boletos numerados, en superboletos.com Expo Fiesta Michoacán 2017, vuelve a vivirla. Michoacán está en ti. Ven, mi vida te reclama, ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. mirar, mirar, qué forma de quererte, ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Mira que por manejo... A todos nuestros paisanos y a los que no son nuestros paisanos de todos modos Un saludo que ya nos siguen a través de las redes de Livestream Livestream TV Monarca en cualquier parte del mundo Y en Toluca, gracias también a las personas que nos han llamado Que nos ven desde Toluca, del Estado de México Unos medios de comunicación que nos han llamado para felicitarnos Gracias también por su comentario Nosotros, insisto, estamos abiertos a que la ciudadanía participe ¿Tiene usted algún evento que promover? Véngase, si es de corte social, no tiene ningún costo Instituciones educativas, organismos ciudadanos Y también, ¿por qué no? Denuncias que puedan y quieran venirlas a hacer directamente aquí No les coartamos la libertad de expresión Está abierto Nos quejamos de que no tenemos foros para decir y hablar Bueno, pues aquí se los abrimos Aquí están abiertas las puertas Para que vengan y puedan transmitir sus ideas Sus proyectos, en fin Bueno, el día de ayer Mireles dice que la lucha debe de continuar Yo les sugiero que en este país no abra la boca tan pronto Porque falta y digan Oiga, pues, perdone, véngase otra vez acá a la cárcel Nos equivocamos Ahora tiene este y este otro Este, acusación Porque así se hace la justicia en México Bueno, esta nota es de cambio de Michoacán Al salir allá de Tepic, del centro de reclusión de Tepic, Nayarit José Manuel Mireles Valverde Líder de las autodefensas en Tepalcatepec Dijo a la prensa al salir de la cárcel federal de Tepic, Nayarit Que su mayor preocupación en este momento es su salud Y al mismo tiempo subrayó La lucha debe continuar Escoltado por su hermana, la doctora Virginia Mireles Que por cierto radica aquí en Ciudad Hidalgo Es especialista en, pues, ¿cómo se llama esto? No es la paroscopía imágenes de ultrasonido Ahorita les digo la palabra adecuada Así como el diputado Daniel Moncada De Movimiento Ciudadano El galeno se retiró del Centro Federal de Recepción Social Bueno, en esos momentos Fue abordado por los medios de comunicación A quienes les mencionó Buenos días a todos Me da gusto verlos Tengo dos minutos que salí Gracias por todo el apoyo moral que nos brindaron estos tres años Que nunca se olvidaron de nosotros Que siempre estuvieron al pendiente de nuestra situación de salud De nuestra situación de encierro Y también de la forma en que nos trataban Les agradezco mucho todo el apoyo que nos brindaron De todo corazón, gracias Tenemos que retirarnos porque, sabrán Tengo muchas cosas pendientes Y gracias por estar con nosotros Les dijo a los medios de comunicación Uno de los reporteros le preguntó ¿Cómo se siente? Y Mireles contestó Bien, tengo que ir ahorita No sabemos a dónde Porque primero tengo que ir a un chequeo de control total del corazón Y de los problemas que traigo Porque sufrí tres preinfartos y un infarto Traigo lesiones de la columna vertebral Traigo un poco todavía de descontrolada la diabetes Entonces, es lo que más me preocupa Porque aquí tuve los dos últimos dos preinfartos El 3 y el 28 de diciembre del año pasado Entonces, como comprenderán Ahorita quiero tratar de tener un diagnóstico definitivo De lo que realmente tengo Porque la lucha debe de continuar Muchas gracias Pues enhorabuena Al doctor Mireles Juan Manuel Mireles Valverde Por esta libertad Aunque es una libertad condicionada Pues el proceso lo seguirá En libertad Esto ya es un gran avance Y aquí es donde Recordamos siempre que Los ciudadanos Necesitamos tener solidaridad Entre nosotros mismos Si como ciudadanos no somos solidarios En las causas justas Por supuesto Somos una sociedad Pusilánime Manipulable Es importante que Que recriemos Y volvemos a recrear La solidaridad Esencialmente Insisto Entre los ciudadanos de a pie Los ciudadanos Que no tenemos otra fuerza De defensa Y de empoderamiento Más que la unidad Entre iguales Finalmente Se nos ha terminado el tiempo Nada más recordarles Que tenemos música en vivo Música agradable A la una y media Se repite este programa A las ocho de la noche Tenemos nuestro noticiero País de la monarca A las cinco de la tarde Música juvenil Con Uriel A las nueve de la noche Noticiero estatal La Voz TV Hoy vamos a tener Algunas transmisiones en vivo Durante esta mañana De la exposición De estudiantes En proyectos De ciencia De tecnología Que tienen Hoy En este evento Estatal Con sede En Ciudad Hidalgo Así es que no le cambie De canal En unos minutos más Estaremos transmitiendo Desde el Auditorio De San José Estos proyectos Productivos Que ya como estudiantes De preparatoria Está realizando El CECITEM Con esta hermosa Panorámica De Ciudad Hidalgo Queremos despedirnos Así es que Pasen un bonito Fin de semana Soportar la pena